El país y la sociedad mexicana están enfermos, enfatizó el arzobispo metropolitano Rafael Romo Muñoz ante el reciente crimen en Guerrero del Sacerdote Gregorio López y el intento de asesinato en Tijuana del niño Miguel Beltrán por su madre y padrastro. El líder católico aseveró que la sociedad actual se deja agarrar por el dinero, la ambición y olvida valores importantes como la convivencia familiar, el respeto a Dios y solo se concentran en el bien común. Terrible patrón. Entonces quien se deja dominar por el dinero es capaz de todo, no perdona nada porque su Dios es el dinero. Por eso Jesús dice, no pueden servir a dos señores, o se sirve a Dios o se sirve el dinero. Estamos hablando de una sociedad externa ya, o es solo el principio de lo que pudiera ser una sociedad externa. No, sí como no, ella es enfermiza, son muchas cosas, muchas situaciones que se nos dan que son enfermizas. Señaló que es urgente una mejor procuración de justicia de las autoridades mexicanas, ya que un amplio sector de los crímenes se quedan impunes y la población tiene miedo a denunciar los delitos, ante el temor a ser víctima de represalias por parte de los delincuentes. Un país enfermo, enfermo porque esto no es más que están queriendo desestabilizar la enfermedad de nuestro país. Mientras no haya de veras una actuación de la justicia, esto no funciona. Romo Muñoz calificó como un año difícil el 2014 para México, en especial por la desaparición de los normalistas de Yotzinapa, que provocó la movilización de la sociedad mexicana a lo largo del país. En Tijuana, para UTV Uniradio Informa, Juan Miguel Hernández.